¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de Papo Raspi ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a su dosis diaria de eSports, su dosis diaria de match Y ayer les pregunté, ¿Quieren que casteemos LPL? ¿Quieren que casteemos LCK? Y me dijeron que sí, así que aquí estamos, viendo a uno de los equipos punteros de la LPL LNG, donde juega Scout, enfrentando a Topo eSports, donde juega Rookie Y donde también hay mucha acción, qué hermoso lo que hace Tarzan A este yo lo casteaba cuando jugaba en el peor equipo de la galaxia Rookie en problemas máximos se lleva la kill LP, eso soy yo Es mi alter ego pro player Se llama LP, se llama LP, LSP, LP, LP Y eso es lo que tenemos el día de hoy, eso es lo que les compartiremos Así que, bueno, ustedes saben cómo es la LPL, acá hay más acción que mi hermana Y como pueden ver, Scout ya se lleva otro asesinato más Atentos con Tarzan, no conecta, sobra Rookie Hubiese sido sumamente interesante que conectase ahí Flechas penetrante, Tarzan que se lleva el objetivo Y atentos aquí con Zakilov, no sé por qué desde China siempre como que las partidas llegan Como con un downgrade de calidad, o sea, sé que no se ven tan nítidos como él Si eso es LP, pero será el gobierno chino, weón, que hace que las cosas en YouTube Se suban en una peor calidad, pero de verdad, lo pueden ver, se aprecia una Depreciación de la cualidad, es increíble Pero bueno, es una masacre, hasta el momento es un 6 a 0 Es el gran Scout Con ese Gragas Que está haciendo estragos A mí siempre Que veo partidas de la LPL me da miedo Porque yo veo mucho del CK Y digo, no, el CK está fuerte, pero de repente veo estas cosas Que está haciendo, por ejemplo Tarzan en 24 minutos O Scout en 24 minutos También, y digo, o sea, no estamos tan fuertes Por lo menos aquí, la gente de Topo Eastport consigue su primer asesinato Consigue su primer kill Lo que siempre es importante Para ir recuperando la confianza Atentos, Conan, Zika Quieren agarrar a Tia, le están bajando muy rápido Se metió con todo, Tarzan ¿Cómo llegó allá? Otra vez, conecta Otro asesinato más para el Lee Sin Es muy bueno, Tarzan Y la persecución no se detiene Tiene que prender la definitiva ¡Ah, qué curvas! Fernando Alonso Is that you? ¿Cómo tomó esa curva? King Tian ¿Lo vieron? Como, no sé Como el fin de semana Alonso contra Hamilton En el último segundo le muestra al auto Qué hermosa curva Metió ahí 25 minutos El equipo de LNG Quiere asegurar La mejora de LNG Vamos a ver si lo consiguen Tian por el flanco Tiene que retros y lo estunea Y se va a acabar Y se va a morir Va a ser nomás entonces Barona Para el equipo de LNG Lo va a asegurar Tarzan Ahí cae el Smythe 1-9 el marcador Es una paliza Hay que decirlo Es una paliza Contundente Dios mío Cómo cayó toda la gente De Topo East Por ahí Como los Power Rangers Amigos míos A buscarlos A molestarlos A acribillarlos Y esto parece que no se detiene Patadita La Q conecta La kill Tarzan en persecución Los explotan Double kill Qué buen daño Del NG Se defiende La gente de Topo East Por Y buscan algo más Con este Quintián Pero no va a ser posible Cuánto daño Por parte del gran Tarzan Cómo pega ese Lee Sin Pega como Cotto Pega como Cotto Amigos míos No perdona No tiene piedad Los arrasa Los destroza Los apupaya Les hace todo lo que quieren Consigue llevarse el asesinato 2.14 el marcador Y esto va a ser Victoria Para la escuadra del NG Pero no canten tanta victoria Porque tal cual Acá está mi cámara Tal cual Como la LCK Aquí nos vamos Al mejor de 3 Así que nos iremos rápidamente Al segundo mapa Que ya lo vemos en pantalla Con qué es Tatiana Ahora con el Lee Sinel Tarzan con el Wukong Y aquí está el primer intercambio Uy Scout Qué problema Se tiene que dar la vuelta Tarzan Primera sangre Nuevamente el coreano Que no perdona Y se va a dar la vuelta Otra vez Sobre Rookie La Oriana No tiene maná Por eso tiene que retroceder Acá Asegura la mejora De el dragón Están fuertes Los Lee Sinel En LPL No se están jugando Muchos Lee Sinel En el resto del mundo Pero en LPL Mucho Lee Sinel Mucho Lee Sinel Ay qué buena La ejecución Maravillosa King Tian Con el cazante Que se lleva La kill de Shika Y pueden ir por un poquito más Ahora sí está jugando El equipo de Topo Esport El equipo de Topo Esport Que no quiere entregar Esta serie fácilmente Y están dando batallas Atentos con LP Aquí el posicionamiento Tiene que ser perfecto Se llevan a uno Topo saca Esto adelante lento Pero seguro Tarzan que se mete No tiene mucho daño Eso sí Tienen que retroceder Las plumas De Jacky Love Muy malas Las persecuciones De King Tian Va sobre Scout Lo tiene que intentar Saciar Le mete Todo lo metible Un par de golpes más Está en coma Y va a tener que perdonarlo Va a tener que desenganchar Uy se muere LP LP no quiere perdonar Uno más Pero LP cura Juan LP cura Qué malo LP Uy curó No le pegaba nada Con el lanzallamas No los bajó nunca Increíble Otra vez King Tian Cuadratro Hex Exican persecución El intercambio De los top laners Los duelistas Lo puede perder Se escapa En el último segundo King Tian Tiene la kill King Tian King Tian King Tian King Tian Consigue el asesinato 4-1 El marcador Es el equipo De Topo Oís Por amigos míos Que está en una posición Inmejorable Llegando a los 20 minutos De partida Es esta su partida Porque si no es esta No va a ser ninguna Otra vez hermosa La definitiva Por parte de Tan San Para levantar A cuanto Juan se le cruzó Scout Que busca Una kill Por ahí La tiene bastante Ceciada Tian Se muere Nomás Por el flanco King Tian Peleando contra 2 Bajo la torre No sabe qué hacer Creo que se va a terminar Muriendo De todas formas Mark Está con el Rakan Pero qué hace ahí No sé No se entendía Lo que hace Mark Lo que sí hace Ruki Es morirse Y Jackie Love Muy mal posicionado El equipo de Topo Esport Muy muy extraña Teamfight Quisieron forzar Me parece Demasiado Se demoraron mucho En desenganchar Demasiado Y el NG Claro Ni tonto Ni perezoso Va a aprovechar La única oportunidad Que Topo Le da Asegura La mejora El varón Gana la primera Teamfight Y automáticamente No solamente Emparejan la partida Sino que están en ventaja Marcador de oro En este momento Atentos con el levantamiento Uuuuh Mamita querida Qué daño Qué daño Por parte del NG Los comienzan A masacrar Cayó Ruki Cayó Jackie Love Cayó Mark Cayó Quintián Tarzan Se lleva Otro más Es la triple Para el Monite 7-9 El marcador Ahora sí Amigos míos Con todas Las de la ley Con todas Las de la law Amigos Podemos decir Que el NG Toma el control Absoluto De la partida Vamos a ver Quinti entra Ruki Por aquí En la sad lane Pero no sé Si lo mejor Es pelear Contra No, no era lo mejor Menos mal Que llega a los refuerzos Vamos a ver Si la pueden matar Le están pegando Durísimo Se van a llevar La kill La castigan Entre 3 En la side Pero claro Hay que estar atentos A lo que pasa En el resto del mapa Cómo responde El NG Ahora es Topo Esport El equipo que quiere asegurar La mejora del varón Ya lo tienen a mitad de vida Está ahí Tarzan Esperando para poder Hacer la jugada milagrosa Qué hermoso El flanqueo de Scout Atentos con lo que pueda pasar acá Una onda de choque Podría ser crítica Apareció la onda de choque Pero no sé Si va a ser suficiente Para el equipo De Topo Esport Porque miren Lo que hace Tarzan Compra tiempo Como ninguno Scout que cae por el flanco Tez que se defiende Tez que saca La tinfa Y adelante La onda de choque Del inicio Demasiado importante Aunque ahora Se olvidan del varón Y la lucha Es por el alma El alma Kim Tech Qué equipo Se quedará con ella Qué equipo Podrá hacerse Tarzan Otra vez la iniciación Buenísima Buenarda Maravillosas Y comienza a seguir pegando Vuelve a levantar Desgraciados Me parece que fue el Rakan Ahora Jacky Love Con el reposicionamiento Llama a las plumas Zika Zika que no lo quiere dejar Tranquilo Sobrevive Jacky Love Jacky Love Y la milagrosa Pero LNG Que gana la tinfa Y porque por el otro lado Los destrozaron Es un doble Para LP Es casi un exterminio A favor de LNG Está solamente Con Piratean Que tiene que defender Ante las western rivales LNG Eso sí Se va a llevar Solamente El primer heribidor Y no van a ir por más Topo Y por al todo Nada Quieren este varón Veramos si lo consiguen Tarzan tiene que buscar el robo Aseguran el varón La gente de Topo Tiene el varón Pero ahora Podrán escapar Sin pelear O los forzaron A pelear Miren donde aparecieron Miren donde se metió Scott Y la pelea No se detiene Scott debería caer Esto es muy favorable Al equipo de Topo Espor No tiene que seguir peleando Porque fue una doble Para Jacky Love Salió todo A pedir de boca De Topo LP que entiende Que le están captando La jugada Topo va por el alma Topo quiere sangre Los Topos están con vida Los Topos consiguen el alma Se van a llevar esto Y LNG Amigos míos Que comienza a tambalear Porque las partidas Se le comienza a poner cuesta arriba Que hace Tian robándose Pero Tian No se Pero Tian Que Hay la patadita hermosa Lo matan a la Annie Soporta De todas formas Hay mucho daño En la jugada De LNG Atentos con la Camille Que apareció por el flanco También destrozando Se muere el EP O no Sobrevive el EP Se muere el EP No sigue con vida Pero esto Amigos míos LNG Que lo va a sacar adelante LNG Que consigue la teamfight Rookie Corre por su vida La Camille Que tuvo un trabajo Impecable E implacable Tarzan en persecución Zika también LP que mete la oleada También Scout Esto se podría terminar ahora Cuando parecía Parecía Que el equipo de Topo Eastport Sacaba esto adelante LNG Con un flanqueo hermoso Por parte de Zika Consigue sacar la teamfight No sirvió de absolutamente nada La patadita perfecta Porque amigos míos Es LNG finalmente El equipo Que conseguirá la victoria Mataron a la Annie Pero el objetivo No debió ser la Annie Debió ser otro personaje Porque LNG Pese a retomar la teamfight Es el equipo Que la saca adelante Se lleva la victoria Y Tito Laspik Se despide Pidiéndole su like Para el algoritmo Chau chau